Como gerenta de Ciudad Mujer Móvil, hemos traído lo que son los servicios de medicina general, lo que es aquí al puerto, igual nuestra médico general, ella es especialista en el área de nutrición, entonces resulta ser un plus. Tenemos también lo que es nuestra ginecóloga, que ella está haciendo también lo que son los ultrasonidos a las mujeres embarazadas, nuestra licenciada en enfermería, que es la que gestiona los medicamentos que se le van a brindar a nuestras pacientes, recuerden que igual los medicamentos son totalmente gratuitos. También, aparte de lo que es la asistencia en cuanto a la salud física, también nos importa la salud emocional y mental de nuestras pacientes, entonces también nos acompañan lo que es la psicóloga y nuestra técnico infantil, que es la que nos ayuda a explorar los conocimientos de nuestros niños. ¿Tiene algún costo para el ciudadano? No, lo que es Ciudad Mujer es un programa presidencial, es un programa en el cual no tiene ningún costo para la mujer, lo que sí es que atendemos lo que son solamente mujeres, de 12 años en adelante ya les estamos brindando las atenciones, entonces usted lo único que necesita es ser mujer y tener su número de identidad. Bueno, en este caso, que en este momento hay gente que está viendo esta entrevista, ¿hasta qué hora van a estar atendiendo en este sector? Vamos a estar atendiendo hasta las 12 y media, hasta las 12 y media, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si vemos que la población es demasiada, entonces vamos a reprogramar para volver a venir en lo que es el mes de julio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!